Es para mí un honor estar hoy acompañando a las víctimas del terrorismo, como siempre hacemos en Vox. Frente a un presidente del gobierno, un partido socialista, que ha abandonado por completo la senda de la decencia, que lamenta públicamente el suicidio de una etarra, olvidando por completo a las auténticas víctimas, nosotros estamos donde tenemos que estar, a su lado, y hoy en especial. Como no puede ser de otra manera, hemos querido estar al lado de los que han sufrido la barbarie terrorista. Hemos querido estar hoy aquí para reivindicar su memoria. Y yo quiero destacar algo especialmente grave en el acto que hemos vivido hoy, como es la ausencia de cualquier cargo público del gobierno de la Generalidad. Una vez más se ratifica como el separatismo es socio de la barbarie terrorista. No han querido estar junto con las víctimas. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!